Ya, dilo. No, aquí Calle 13 apoyando las 1800 horas. No, 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 sí. Aquí Calle 13 apoyando las 1800 horas por la educación, corriendo por la educación. Es mucho mejor correr que tener que pagar por una educación pública. Desde el sur hasta el norte, por todo Chile. ¿Cuánto es Chile? Hola, somos músicos de Calle 13 y los invitamos a correr por la educación de Chile. Así que, pónganse a todo el mundo a correr.